Como todo el mundo sabe, por el lado personal hubo sorpresas que ni quería ni esperaba, pero... Nuestra queridísima Adamari López se encuentra disfrutando su nueva etapa de vida, de una manera increíble. Y es que no hay ejemplo más claro, ella nos lo demuestra día a día en la televisión, así como en redes sociales, posando en cada fotografía muy contenta. A pesar de que la chaparrita consentida ya no se encuentra al lado, hablando sentimentalmente de Toni Costa, Adamari nos ha demostrado que sí se puede seguir adelante, incluso hemos visto el gran proceso físico que ha tenido, mientras asegura que todo se trata de sentirse bien con ella misma. Aún así, nosotros sabemos que Adamari López es una mujer que merece ser feliz y qué mejor que compartir esa felicidad con una pareja. Aún así, la conductora asegura que no está lista para un nuevo romance. La presentadora puertorriqueña aseguró que se esperará un tiempo para tener otro amor. A pesar de que Adamari y Toni no hicieron público el motivo de su separación, los dos han mantenido una excelente relación amistosa por el bienestar de su hija Alaya. Es importante mencionar que tanto Toni como Adamari tampoco han sido involucrados en algún chisme o rumor de que ya tengan una nueva pareja. Se nota que en sus planes únicamente está el bienestar de su hija. Ellos están más que concentrados en su trabajo y en sus proyectos individuales de vida. El enfoque de Toni sigue siendo el ser instructor de baile. Él ha lanzado un sinfín de cursos y apenas va iniciando el año. A través de una reciente entrevista con I, la madre de Alaya confesó que ella todavía no se siente lista para darle su amor nuevamente a una persona. Pero sí confesó que está a la expectativa de cuando ella ya se sienta segura y lista. Lo que ella busca es una estabilidad emocional para poderle brindar lo mejor a su hija. La guapa puertorriqueña sí vivió un enorme y fuerte 2021. Desde una ruptura sentimental hasta un gigantesco cambio físico. En una entrevista antes de finalizar el año, Adamari mencionó. Este año lo termino tranquila, llena de armonía, paz y pidiendo mucha sabiduría para seguir escogiendo qué es lo mejor para mí y para mi familia. Pero muy agradecida porque creo que papá Dios me llena de oportunidades para crecer y aprender en esta vida. Adamari también confesó cuáles son sus propósitos para este año 2022, asegurando que desea seguir con ese estilo de vida tan saludable que ahora lleva. Adamari por supuesto está más que enfocada en su hija Alaya. Por lo tanto, uno de sus propósitos para este año también ha sido el viajar con su pequeña. Además, Adamari desea mantenerse siempre en contacto con su público. Sin embargo, hubo un deseo que sí nos dejó con la boca abierta. Con sus propias palabras, Adamari mencionó. Quiero seguir creando momentos hermosos con mi hija, que papá Dios me dé vida y salud para poder estar con ella. Podría ser uno de los mejores regalos que pueda tener, a menos que me quiera mandar otro bebé. Sería maravilloso y sería también un regalo, yo creo que para Alaya y para mí. Así es, tal cual lo acabas de escuchar. Después de ya varios años, Adamari nos confiesa que sí quiere otro bebé. Aunque Adamari sí mencionó que se lo quiere dejar completamente a Dios y al destino. Esta es la primera vez que en verdad en una entrevista menciona este tema tan abiertamente. No sabemos ni cómo ni cuándo, pero seguramente Adamari será una excelente mamá de un segundo bebé o bebita. Y Alaya será una hermana maravillosa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.